Para que cada mañana Recuerdes que alguien te ha de extrañar En un punto lejano De nuestra tierra mi Paraguay Y esos ojos hermosos Que solo tienen deseo de viajar Para cerrar un vacío Que quizás nunca pude llenar Y cuando pienso que te perdí Por causa de mi madurez Somos testigos de estos latidos Que vuelven a renacer Pero te juro querida Que cada esquina de caminete Fue con aroma impregnado De tu blanca miel rozando mi piel ¡Uy, que se va a ver! Hasta conozco cada manía que tenés al descansar Tengo esperanzas que algún día Te sea fácil de mostrar En una copa de vino O en una cerveza te he de extrañar Tomar a tu lado con una pica de azahar Para acompañar Y en noches infinitas En una estrella de descansar Los pensamientos de un loco Que cada día te vuelve a amar Pero te juro querida Mi amiga Que cuando te despertes Será mi sombra O con algún abrigo Como acostumbrada va a ser O en uatra ¡Suscríbete! en el sin ¿ h no son Adventures пов En Luis Lin University En t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero te juro querida mi amiga que cuando te despertes Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba ser Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba ser Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba ser Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba ser Gracias.